¡Hola! ¡Buenas noches! Estamos en el Bar de la Bóveda asistiendo al último de los tres conciertos que el grupo Art Jazz Quartet ha ofrecido esta semana. Esta formación estrena repertorio con temas propios encuadrados dentro de los estilos swing, bosa, latin y funky, en su lado más trasero. Y ahora vamos a ver un resumen de los conciertos de estos días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a mí uno de los saxofonistas, así que más me gusta como el fraseo que hace y las melodías, podría ser Sony Steve, que es un saxofonista americano, muy yo, y fue uno de los que a mí más me ha gustado, ¿no? Como hacían las frases, las improvisaciones. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Estamos en el Casino Bilbilitano donde se está impartiendo el primer curso de sonido con Francisco Muñoz como profesor y parte de este curso consiste en sonarizar el concierto de Art Jazz Quartet con la colaboración del trampetista Armando Miñana. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Armando, hoy estás trabajando con Art Jazz Quartet. ¿Tocas en otras bandas de forma estable? Pues sí, la verdad es que estoy en una Big Band, en Trabajo, en el Big Band, también estoy en una orquesta que está en Latino y en Salambas también, a lo que llaman un poco, realmente. ¿Cómo surge la formación de Art Jazz Quartet? Bueno, la formación surge de una formación anterior, que teníamos, y bueno, yo tenía relación con Alex, batería, y anteriormente había tocado, con Fran, el saxofonista, había tocado durante bastantes años ahí en nuestro barrio, en Casitas. Entonces, por una circunstancia, pues conocemos a Miguel y de ahí su objeto que damos para tocar, la cosa coaja, y lo que sí que coaja es el que conectamos mucho unos con otros en la misma forma y en la misma persona. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.